La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días y que se puede seguir. La gente se puede seguir en la estación, la gente se puede seguir en la estación, y que se puede seguir en la estación. 5ª Estación Simón ayuda a llevarla a ti. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz de iglesia en el sol. Jesús está cansado, su paso se hace más y más corte y la soldadezca tiene prisa por acabar. De modo que cuando salen de la ciudad por la puerta policiaria requieren a un hombre que venía de una granja llamado Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo y le fuerzan a que lleve la cruz de Jesús. En el conjunto de la pasión es bien poca cosa lo que supone esta ayuda, pero a Jesús le basta una sonrisa, una palabra, un gesto, un poco de amor para derramar copiosamente su gracia sobre el alma de la vida. Años más tarde, los hijos de Simón ya cristianos serán conocidos y estimados entre sus hermanos en la fe. Todo empezó con un encuentro inoquinado con la cruz. Me presenté a los que no preguntaban por mí, me hallaron los que no me gustan. A veces la cruz aparece que busca anda, es Cristo que se pregunta por nosotros. Y se ha contestado en esta rada, y tal vez por eso más oscura, el corazón mostrara de pulgancia, no es consuelo. Y lleno de una noble compasión, cuando lo pida, dile despacio como en confidencia. Corazón, corazón en la cruz, corazón en la cruz. Señor Pequé, ten piedad y misericordia de nosotros. El corazón es muy bonito en el libro de los hechos acerca de la futura situación de Simón de Sirene. Años más tarde de este encuentro, de esta ayuda que prestó Simón de Sirene, pues mi hijo Alejandro, mi grupo, pasaron a formar parte del círculo de los cristianos de aquella primera época, de aquella primera obra. Entonces viene en manos la bendición de Jesús, que le regaló la fe a este hombre que le ayudó, y de sus hijos, chiquitos entonces, y Alejandro y el grupo, pues conocieron también a los primeros cristianos, es decir, se hicieron cristianos, a través de esta ayuda que Jesús prestó. Podemos encontrar esto entonces en el libro de los hechos de los apóstoles. Pues también hoy, queridos hermanos, nosotros, yo por lo menos estoy impresionado por la cantidad de gente que va en la profesión profesional, y yo le agradezco a nosotros por hacer vivir esta experiencia, pero también, pues, que nos dé la alegría, que también están los niños, que también están los niños, que también están los niños y los niños. Pues vamos a pedir que también se diga a estos niños, a estos jóvenes, que vamos a hacer un trozo, y vamos a recibir un buen pez, para ponernos a través de la medicina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!